Aunque son compañeros de trabajo, es evidente que no se llevan bien cuando están juntos, y él la culpó cuando creyó equivocarse de acaba con Eddie, a lo que ella lo insultar. Es el cómic de N.A.I.G.H.T.W.I.T.H.L.O.N.A., quien ha leído el cómic del talentoso artista I.Z.O.K.U., sabrán que en ciertas partes Luna se refiere a Moxxy como gordito siendo un apodo que está loba usa en él. Luna lo llama gordito, como una especie de broma o burla a él, ya que Moxxy siempre la crítica por su mal trabajo que hace. El nombre de Luna es una referencia a Luna, la palabra para Luna en latín, y en la mayoría de las lenguas romanas. El símbolo de la Luna en sus pantalones cortos también lo respalda. Es posible que haya recibido el nombre y el diseño de la Luna misma, ya que ambas comparten una combinación de colores algo similar. Blitz la adoptó cuando tenía casi 18 años. Ella es 5 años menor Milly. Tiene tripanofobia, miedo a recibir inyecciones. Luna no tuvo ningún diálogo en Western Nelly.